El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, y el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina, Juan Carlos Molina Palacios, acudieron al municipio de Cuychapa para hacer la entrega de 10 tractores agrícolas a productores de caña de azúcar del ingenio La Providencia. En el evento afirmó que la fortaleza de la entidad está en la agricultura y reiteró, pero el día de hoy el campo en Veracruz está tranquilo, está trabajando, está en paz, está en armonía, hay tranquilidad. Tenemos una excelente relación con los presidentes municipales, nos va a apoyar el gobierno federal, de eso no tengan ninguna duda, hay un respaldo completo, total y absoluto del gobierno federal, no tengan ninguna duda. Vamos a salir adelante con los compromisos que tenemos, porque Veracruz es muy fuerte, la fortaleza de Veracruz está en el campo.